... Mogán se sigue echando a la calle para gritar en contra de la situación que se sigue viviendo en nuestro municipio. Hoy la manifestación la ha convocado la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán... ...que también quieren transmitir un mensaje al total de la isla de Gran Canaria. Manifestación que ha sido también apoyada y secundada por parte del Ayuntamiento de Bogán... ...de la alcaldesa y del grupo de gobierno que han estado presentes también durante esta mañana... ...al igual que un montón de empresarios de distintos sectores y la ciudadanía en general. Será la primera de las tres manifestaciones que han convocado la primera de este viernes 27 de noviembre... ...continuando con los próximos viernes del mes de diciembre. Tenemos solo un único punto de orden del día, que los inmigrantes salgan de las zonas turísticas. Es lo único que estamos pidiendo. Vamos a hacer más manifestaciones para otras cosas porque estamos de verdad muy abandonados... ...pero ahora mismo todo el mundo tiene la misma razón, de que los inmigrantes salgan de las zonas turísticas... ...lo más pronto posible. Que ya los hoteleros que tienen inmigrantes en sus hoteles ya tienen un contrincante en Fuentes... ...en frente, que es que no pueden albergar inmigrantes en zonas turísticas... ...donde la licencia que se les dio en su momento era para albergar turistas. Y no es compatible. Sí, la unión hace la fuerza y como no puede ser de otra manera... ...tenemos que estar todos unidos precisamente para reivindicar aquello que es justo para Mogán... ...que es volver a recuperar el turismo, que parece ser que en breve se va a levantar el veto... ...en otros países emisores para empezar a recibir turismo en Canarias. Es lo que nos da la vida, es lo que nos da de comer y no podemos consentir que por parte de la inacción... ...del gobierno de España en levantar esos campamentos que solo a día de hoy lo que han hecho... ...es levantar en Barranco Seco 400 plazas, tengan que seguir albergándose en las zonas turísticas... ...cuando ellos deben recibir otro trato justo en los campamentos que se tienen que levantar... ...como así ya lo anunció el plan de migraciones Barlasca y Ábalos de 7.000 plazas en Canarias. Por tanto, que se reaccione ya. Nosotros lo tenemos claro desde el municipio de Mogán. Sí, evidentemente estamos para apoyar a esta asociación que se ha creado para, como bien dice el lema... ...salvar el turismo en Mogán, en Puerto Rico, en Gran Canaria en general. Nuestra postura, por supuesto, es que esta solución provisional que se adoptó en un primer lugar... ...de alojar a los migrantes en los alojamientos turísticos, se ha convertido ahora mismo... ...en la única solución que ha dado el Estado español a este problema migratorio. Por lo tanto, entendemos, apoyamos a esta plataforma en que no es el lugar idóneo... ...para seguir manteniendo a los migrantes. Se puede mantener la situación que está. Puerto Rico y el municipio de Mogán tienen mucho turismo, muchos puestos de trabajo... ...y aquí nos vamos a permitir que se mande todo el traste un día para otro. Así que estas y las que vengan serán bocas para las que se pueden hacer. Necesitamos el apoyo de todo el municipio y de todos los municipios de Gran Canaria... ...porque al fin y al cabo el turismo es de Gran Canaria, no solo de Mogán. Así que agradecer a todo el mundo que viene y que pueda venir en las próximas, que se arrime. Hombre, las sensaciones son muy buenas. Ya vemos la cantidad de afluencia que hay en la manifestación... ...y como está diciendo el interlocutor, pues no es la única manifestación que se va a hacer en Gran Canaria. Las reivindicaciones siempre son positivas. En ningún momento se está criticando los derechos de los inmigrantes. Es más, se está reivindicando los derechos de los inmigrantes, pero está claro que esta situación no se puede mantener. Como he visto en algunos comentarios en las redes sociales, lo que no puede ser es que todavía no hay un plan de acción... ...del gobierno central y que el único plan de acción sea alojar los inmigrantes en los hoteles. Entendemos que, o por lo menos yo entiendo a título personal, que el alojamiento de inmigrantes en hoteles... ...pues obviamente es una medida provisional. Si no hay instalaciones propias para ello, pues se deben acoger los inmigrantes. Se les debe dar sus derechos fundamentales, pero tiene que haber un plan de acción ya. No puede ser que a 31 de diciembre, que es la fecha que ha propuesto la alcaldesa... ...como para que desalongen los hoteles, el gobierno central no haya hecho ningún plan. Y vergonzosa es la situación que la única opción que ha dado ha sido echar a la calle 200 personas a su suerte. A que mueran de hambre, que obviamente va a ser un problema no solamente de derechos fundamentales... ...sino un problema de salud, de seguridad para la ciudadanía. Por eso entiendo perfectamente la reivindicación y apoyo a la reivindicación de hoy. Cuando llegan a la parte, a veces se llegan a la parte, las manos en el enfoque de la parte.